Atención que partieron los deportistas de la OPEM Barones se quedó, Juan José Cabin no partió. En Barones aquí viene Kevin García. En la primera posición número 61 Nader Gamat del corredor de Cundinamarca. Y se viene para la segunda posición el deportista de Caldas con el número 64. Esa es trata de Juan José Buitrago. Aquí viene Caldas también para la tercera posición. A ver con el número 48 para el corredor Jason Betancourt. Nader Gamat en la primera posición. En la cuarta Kevin García. Es el corredor que entra con el número 46 para Kevin García. Hasta tercera posición Kevin logra clasificar.